Muy buenas a todos y a todas, en este segundo episodio de mi canal os traigo un gameplay del juego llamado Héroes y Generals. Bueno, en este momento se está cargando lo que es el profile, el perfil, para poder comenzar a jugar. Cuando esté cargado, volveremos y comenzaremos la partida. Bueno, después de la pausa chicos, estamos de vuelta y aquí tenemos en la pantalla principal, selección de facciones, alemana o estadounidense. Yo en mi caso, la verdad que no tengo ninguna preferencia y pienso elegir la estadounidense. Entonces, el enemigo, o sea, parte derecha y yo parte izquierda. Le damos a continuar y bueno, supongo que aquí se puede elegir un nombre o ya está por default. Pero bueno, vamos a ponerle, pues yo que sé, vamos a ponerle el nombre que tengo del canal. Tunes, ahí está, perfecto. Le damos a OK y como podéis comprobar, está cargando para empezar la partida. Vamos a unirnos a la guerra, a ver qué nos depara. Esperamos a que cargue y veremos lo que sucede. Bueno, quería comentar una cosa muy importante antes de que cargue. Aquí en la parte derecha puedes comprobar, está la información del foro aquí abajo, en la cual puedes leer. Y si no, sois ingleses en la parte de debajo. Bueno, vamos a ver esto cómo va. Misión aletor, vale, perfecto. Pues bueno, estamos en cola y bueno, a ver lo que puede tardar. Yo voy a parar el vídeo hasta que la cola finalice y nos metamos. Bueno, pues la cola ya ha pasado, estamos cargando y finalmente empezaremos la partida. A ver lo que nos depara, porque yo la verdad que no jugué a la beta, no tuve esa oportunidad. Pero bueno, decidí también por otra parte, al investigar lo que es el juego, decidí también jugar directamente a lo que es el juego. Aunque aquí veáis que es beta, pero bueno, es así por decirlo, es la beta de lo que hacen los desarrolladores. Es decir, están testeando lo que es el juego, entonces para implementar más acciones. A ver, un segundito, que yo la verdad es que no sé ni cómo va esto, pero bueno, supongo que será como todos los juegos. A ver, sí, es básicamente como el Medal of Honor, me recuerda demasiado. A ver... No sé lo que quería hacer aquí, pero bueno, a ver. A ver, a ver, a ver, hay que seguir la ubicación y a ver hasta dónde nos lleva. Bueno, me vais a tener que disculpar porque jugaremos con sonido, lo que es esta vez, con lo cual, pues bueno, eh... Es un poco incómoda, así por decirlo. Uy, Alemania que ha floreado el puesto. A ver, a ver, a ver, cómo lo podemos solucionar a lo rápido. Bueno, eh, los que están delante mía también son jugadores. Los cuales en vuestras pantallas vosotros podéis ver que están corriendo hacia lo que es el tema de la propia ubicación. Entonces, obviamente, pues, aprovechan para... Espérate, nos están disparando por algún lado. Segundito. Ah, vale, perfecto, ya los hemos visto. A ver, 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 a ver. Vamos a desplegarnos otra vez de nuevo. Esta vez estamos dentro de la casa. Salimos y procuraremos tener más cuidado la próxima vez para que no nos maten. Bueno, aquí arriba a la derecha donde pone lo que es el beta, podéis ver que están hablando los compañeros. Bueno, eh, más que hablar, son la... Eh, cuando matas a alguien, te aparece que lo has matado tú o que te han matado a ti, respectivamente. Con lo cual... Bueno, a ver, a ver. Vale, pues en esta ocasión nosotros estamos avanzando hacia su punto. Y, bueno, vamos uno a uno en la parte izquierda, lo podéis ver. Entonces, vale, a menos de 90 metros tenemos el primer enemigo. Que a mí ya me están disparando. Pero bueno, es que la verdad es que... No lo pillo, pero a mí me cojones están disparando, tío. Ah, vale, vale, vale. Creo que lo he visto ya. Vale, vale, pues nada. Intentaremos hacer algo, no sé. Es que... Es un poco jodido, eh, la verdad. A ver qué más opciones tenemos. De armas. Creo que nada más, ¿no? Un rifle. Vale, pues nada. Utilizaremos lo que tengamos. Bueno, pues... A ver cómo va la cosa. Vamos a aprovechar también todos los tiros. A posicionarnos bien. A ver si podemos capturar a los enemigos. Porque vamos, ahora mismo nos están llevando un poco de ventaja y es un poco jodido, la verdad. También podemos ver que a la izquierda de la pantalla abajo hay gente que abandona la partida. Bueno, que sea porque no le gusta a los que están jugando o porque, no sé. Probablemente tengan otra razón, con lo cual, pues bueno, es. Es de saber también... Si quieren abandonar o si quieren abandonar. A ver. Si no le gusta. 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 ¿Soy yo? ¿Es que? A ver. A ver qué opciones están disparando. A ver. A ver. A ver, aquí nos cubrimos. Con nuestro compañero. A ver. Vamos a intentar algo. Entramos por aquí. No, no, no. A ver cómo se sube por la escalera. Ah, vale. Ya se sube automáticamente. Perfecto, vale. Se suba al primero y nos subimos. Así ya limpiamos arriba. A ver. Segunda. Intentaremos subir. Y matar los que... Ah, la verdad que estoy a estar más limpio. Pero bueno, aquí... A ver. Aparecerá, aparecerá limpio. No sé por qué. No sé por qué, pero bueno. Es verdad. ¿Qué cojones? ¿Esto qué es, tío? A ver. A tiro dónde está el otro. Ah, qué bueno. Ah, ya veis. Está abajo. Ya veis, ya veis. El otro se ha cubrido. Ah, qué putada. Qué putada, qué putada. Bueno, pues nada. Repetimos la acción. A ver cómo es esto, pero... Ya que ahora mismo han tomado el control, entonces... Hay que hacer otra estrategia o yo qué sé ya, porque... La verdad es que no me jodas que los alemanes van ganando, tío. Bueno, pues se ha unido clone 11 a la partida. A ver si mejoramos esto. La verdad es que todos los que estamos aquí somos un poquito novatos en esto, entonces... Resulta un poco incómodo. Se ve que la gente contra la que estamos jugando tiene demasiada experiencia. Y bueno, pues... Nos sacan demasiado... Nos sacan demasiada ventaja. Entonces, a ver. 67, 65 metros. 60 metros nuestro rival. Entonces, vamos a ver si lo podemos matar. Vale. Aquí no permanecemos con nuestro compañero. Vamos a ver más, pero... Ya nos están... Están... Parando. A ver... Ah, que este se ha dormido. Ah, ya es. Ah, ya, ya, ya es. No sé por qué, pero... No lo tengo. No lo tengo. Tenemos que cubrir mejor porque si no, vamos. No sé qué nos acostumbran. Ahora está aquí. Uy, uy, uy. Me han dado muy fuerte. Esto no me ha gustado nada, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ah, ya, ya. Perfecto. Ya, ya, ya. Ya voy a dar ni medir. Hostia. De la derecha. Mi cago en Dios. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, volvemos al punto de partida. Y otra vez de nuevo, pues... Intentamos... Intentar al enemigo y aniquilarle. Vamos a ver, vamos a ver a dónde nos llevan. Es que la verdad es que... Me parece bastante bueno el juego. Sí es cierto que le he hecho de menos un poquito más de... No sé, de... De gráfico. Yo la verdad es que estoy acostumbrado a jugar a juegos con demasiados gráficos. Y esto se me queda un poquito... Así por decirlo, corto. Entonces, claro, a la hora de testear más a fondo lo que es el juego, pues... Deja mucho que desear. Cierto es que lo están continuamente implementando, ¿vale? O sea, es free to play. Gratis. Lo que significa que todo el mundo puede testearlo multijugador. Pero, claro, es continuamente... O sea, el servidor está down para actualizaciones. Con lo cual, pues bueno... Nos permite... Nos permite al principio tener nuevos del juego. Me he hecho por aquí una cuadra que está en el juego, ¿vale? Mira, yo creo que voy a hacer una cosa, pero... Por locura también, ¿sabes? Es que tiene otro rift, ¿verdad? No sé. Ah, qué putada. A ver si puedo coger otro arma, no sé. O sea... Dios, qué putada. A ver... ¿Podemos elegir otro lugar de despliegue? Nada, no creo que no se puede. Nada. Eh... Vamos a ver... Yo es que la verdad que con este arma no... No lo veo, ¿eh? Yo no sé. ¿Será que yo he escogido esta mierda de arma o algo? Pero vamos... Tengo más mala suerte con este arma. Vamos, como me he estado disparando el otro, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Antes mataba yo a un elpi que... Que a otra cosa, pero bueno. Caso. ¿Esos que están conduciendo una bicicleta? Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, qué guapo, joder. ¿Y cómo mierda? ¿Cómo mierda la han cogido, tío? Eh, súbame. A ver... Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Qué buena, chaval, mira. Vamos con una bicicleta aquí. Hostia, qué guapo. La verdad es que es lo que tiene... Bueno, el juego que como... Está inventado en la Segunda Guerra Mundial, pues... Eh... También te da muchas sorpresas, aparte de... De lo que es la jugabilidad. Ya he dicho, ya he comentado a los gráficos. Aún me falten gráficos, pero bueno, por eso... Aparte se compensa. Claro, entonces... Se prevén mejor. Yo, 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 personalmente creo que... Que este juego va a tener un... Que... Hostia, no. Venga, tío. Me cago en la madre que me parió. Joder. Joder, tío. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo. A ver, estoy visible en... Tres, tres, dos, uno... Vale, cero. Nada. Es que la verdad que lo de la bicicleta pensaba que iba a parar, pero vamos, que el tío no... No pensaba parar, entonces, claro. Y al bajarme, ya me estaban... Apuntando para dispararme, entonces... No, no pude hacer nada. Pero bueno. Veamos. A ver, la partida se ha acabado. Informe de la batalla. Alemania ha ganado. Bueno, a pesar de haberlo intentado, la verdad, y de haber hecho lo posible, pues Alemania ha ganado. Y bueno. Intentaremos en una próxima partida, digamos así, la revancha. Y bueno, como podéis ver aquí en la pantalla, he desbloqueado lo que es el subfusil, un M3, engrasador. Lo voy a probar, la verdad, que es con lo que me estaba disparando el enemigo que me mató hace menos de dos minutos. Y que no tuve la oportunidad ni de matarle, entonces, pues... Voy a probarlo y ya os comentaré en otro gameplay de este mismo juego. Como me ha ido y lo iremos testeando. Bueno, chavales, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros. Recordar siempre abajo comentarme todo lo que vosotros penséis del juego. Si os gusta, si no os gusta. Qué os parecen los gráficos. Básicamente, cómo pensáis que se va a desarrollar el juego también. Pensáis que van a añadir más, digamos así, armas, misiones, digamos, campos de batalla. Y nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Y espero muy pronto poder hacer con vosotros un gameplay. ¡Hasta la próxima!